Bicentenario del Perú Proyecto Panaca presenta Heroínas del Perú Las mujeres de la independencia Juana de Dios Manrique En 1823, durante la ocupación realista en Lima, bajo el mando del general Canterac, Juana de Dios, dama limeña, apoyó no solo financieramente a la causa patriota, sino que colaboró activamente sirviendo de enlace en las comunicaciones que desde el Real Felipe en el Callao, José Antonio de Sucre enviaba a los patriotas de Lima, para lo cual lideró un grupo de mujeres con las que conformó una red de espionaje, contando con el apoyo y servicio del pescador patriota José Olaya Balandra. Juana de Dios, al lado de su esposo José Cayetano Luna, convirtieron sus casas de Huacho y Lima en centros de operaciones, siendo además refugio de los patriotas que lo necesitaban. Capturado y fusilado Olaya, el jefe de los realistas pidió la comparecencia de Juana de Dios para ser interrogada. Sin embargo, ella también guardó profundo silencio, salvaguardando así la causa independentista. Históricamente, el rol femenino ha sido relegado o invisibilizado en todas sus dimensiones, a pesar de haber realizado actividades de valor y coraje, además de su contribución excepcional en la lucha por la independencia, recibiendo, en la mayoría de los casos, la muerte y la de su familia, el destierro, la pobreza y además el olvido histórico. De nosotros depende reivindicarlas, al menos en esto último, revalorando y reescribiendo la participación de la mujer en la gran gesta libertadora del Perú y de América. Bicentenario del Perú, en Cutibalú, somos más que radio.